Corresponsabilidad, compromiso de todos y sobre todo denuncia. Necesitamos ese factor que es importantísimo, la denuncia 911-089 o la denuncia formal al ministerio público. La denuncia es lo que a nosotros nos da esa movilidad, nos ayuda a poder sectorizar nuestros patrullajes, acercar más a las unidades a donde se deben de acercar, gracias a su denuncia. Eso nos alimenta, nos da muchísima inteligencia y nos da esos estudios georreferenciados para poder hacer mejor nuestro trabajo. Como dice el gobernador licenciado Omar Fayad Meneses, es el único lugar que los delincuentes tienen en Hidalgo, es uno, y esa es la cárcel. Tenemos módulos como es de acercamiento, como es la peluquería, tenemos el Instituto de Formación Profesional, donde estamos invitando a jóvenes y no tan jóvenes a que formen parte de la Secretaría de Seguridad Pública, para ser específicos de la policía estatal. Tenemos el área de búhos que nos ayuda en todo el nuevo sistema de justicia penal para los elementos que están en su trabajo diario. Tenemos los vehículos tácticos, el área de drones, el área de la canina, que nos ayuda en muchísimas otras situaciones.